Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, estamos hoy en un nuevo mapa del nuevo DLC de Call of Duty Black Ops 3 Sky Jacket, este es el primer gameplay que os quería traer de este DLC Diréis por qué, es la remasterización de Sky Jacket del Black Ops 2, sabéis lo que ha significado ese mapa para mí, para el canal, para todo Así que hoy estamos aquí para jugar Sky Jacket, vamos allá, XR2, nuevo mapa, nueva alma Porque no os he traído muchos gameplays con este arma, no nos vamos a engañar tampoco, ¿no? Así que venga, vamos a probarla, vamos a ver si viene alguien por el medio, siempre me gustaba hacer esto al salir Esos 50 puntos de gratis, ahí está Con cuidado, porque hay un tío ahí con la escopeta ¿Qué? No ha muerto el tío, ¿eh? ¿Está arriba? Matando a todo el mundo ¿What the fuck? Míralo, chaval Se me había colado el tío, ¿sabes? Y llevaba aquí 3 horas El person ¿La gente para abajo? No van a venir para abajo, por donde quieran, ¿eh? Madre mía, tú, me llaman por teléfono y todo Para decirme que me vienen por abajo Vale, vámonos por aquí Van a aparecer en esta zona... Ya puede sonar el teléfono ya Me piro Le voy a hacer el lío al de arriba Él no sé si sabe dónde estoy yo Pero yo sí que sé dónde está él ¡Vamos! Y ahora recargamos la XR Madre mía, ¿la que se está liando en esta casa? Tío No engancho a la peña, ¿eh? Están ahí Y me pone finísimo El desgraciado Cómo me ha puesto 7-0 que iba, tío 7-0 iba, ¿eh? Vamos Tengo las colminitas Se meten por ahí ¿Y este? Se ha caído Se ha caído solo Está aquí a la derecha, ¿eh? Ojo, porque estoy en todo el medio Con un fusil De ráfagas ¡Ojo! ¡No! Me salta por el medio Por la espalda, tío Me cago en tronco ¡Mierda! Sube, sube ¡Sal! Vamos Le cargamos Hay una arriba, ¿no? Una en la casa Hay por lo menos Que he visto Cómo saltaba con el jet Pax ¡Puah! ¡Destruido! ¿Vale? ¡Ojo! Muerto el del medio ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era por aquí! ¡Otro menos! He tirado dos colmenas Ahí He perdido ahí En plan Una colmena Porque sí, ¿sabes? Vamos a ir para atrás Hay uno en la casa Es que aquí, tío Lo que tiene este mapa ahora Es que la peña puede Ir súper rápido De un sitio a otro O sea Y no te das ni cuenta ¿Sabes? De que se te han metido En cualquier lado No se ha comido Las colmenas Este tío está aquí dentro Vale, están por abajo Vamos a cambiar de arma Lo bueno es que Tengo una corta ¡Ve, ve, ve! Por la zona de abajo También así la veis De paso me atrasé Podéis ir por aquí Podéis salir por aquí Por esta zona Solo vamos a ir directamente Aquí a la otra Van a estar metidos aquí En la casa O en algún sitio ¡Pasa, compañero! ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? Ahí está ¡Tiramos esto! ¡Tiramos esto! A ver ¡Y me mata! ¿De dónde? ¡Buah, chaval! ¡Alucinas! ¡Alucinas, eh! Vale, venga ¡Que está ahí! ¡Ah, no! ¡Qué leches! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Túy, este va para la espalda! ¿Lo ha matado? ¡No! Ya lo mato yo No pasa nada Ahí está, fuera ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy por la zona de la derecha ¿No traviesa? No traviesa Yo qué sé, tío Por probar Tío, aquí, ¿no? Que me disparaba de ahí abajo ¡Oh, oh, oh! Justito se la ha llevado ¡Vamos! ¡Se ha comido la colvera! ¡Queda un rap ahí! Subimos aquí ¡Ojo! ¡Matamos! O sea, este tío Me ha matado Las cuatro veces Las cuatro veces Me ha matado Las cuatro veces Que he muerto En toda la partida Me ha matado El mismo tío, tú El mismo Por la XR Por la espalda Casi se lleva el turnón Casi se Tengo que morir Cuando quedaba 99 Tenía que morir yo Adiós Si no, no era No era feliz, ¿sabes? Pero me da igual Por lo menos Habéis visto el mapa, chicos 33 a 5 Que tampoco está Nada mal Me ha matado cuatro veces El mismo tío, tío Lo que pasa es que este mapa Cambia Yo creo que cambia bastante A lo que es Skyjacket en sí Hay más sitios Donde te puedes poner Detrás de ellos Para Tener las coberturas Se podría decir Y bastantes cositas Pero en general Me gusta bastante el mapa La verdad Espero que os haya Molado el gameplay Hoy tendréis Más cositas Del nuevo DLC En el canal Así que nada, chicos Espero que os haya molado Y nos vemos En la próxima Adiós